Si no suena el título de Twisted Metal, quizás sea porque sois demasiado jóvenes para recordarlo. Pero en cualquier caso, después de la serie 6, lugar a dudas, sacarán un nuevo videojuego. Twisted Metal se estrenó el año pasado en Estados Unidos y ahora por fin ha llegado a España mediante el canal de AXN, concretamente el 15 de octubre de 2024. La serie consta de una temporada con 10 episodios con una duración aproximada de media hora cada uno. Y ya sabemos que está confirmada y en marcha una segunda temporada. Así que es una serie que podemos ver de una tirada sin despinarnos ya que da pie a ello. A diferencia de otras adaptaciones recientes que intentan ser fieles a su obra original, la serie basada en la clásica franquicia de PlayStation Twisted Metal se convierte en una comedia de acción en la que unos Estados Unidos sin ley sirven de escenario para un loco viaje en carretera. La trama se sitúa 20 años después de un desastre parecido al que nos quisieron meter con el efecto 2000. Pero en este caso sí que sucede y convierte a los Estados Unidos en un desierto al más puro estilo de Mad Max, donde las grandes ciudades se protegen con murallas del caos exterior. Para conectar a estas ciudades, mensajeros conocidos como lecheros arriesgan sus vidas en entregas entre asentamientos. Algo parecido a un repartidor de Amazon, pero con más aliciente para entregar correctamente el paquete. La serie sigue a John Doe, interpretado por Anthony Mackie, un lechero que realiza peligrosas entregas en un mundo donde la humanidad ha sucumbido. Y sobre todo está repleta de fanáticos y tribus caníbales. John, optimista a pesar de su cruda infancia, acepta un encargo que le llevará a cruzar el país desde Chicago para poder asegurarse un hueco en el refugio seguro de Nueva San Francisco. Lo que le permitiría dejar atrás su peligrosa vida de repartidor. En el camino se une a Kiet, interpretada por Stephanie Beatriz, una fugitiva con su propia historia de venganza, enfrentándose juntos a varios antagonistas en su trayecto. Entre estos enemigos está Sweet Todd, un enorme y perturbador payaso en una furgoneta de lados armada hasta las trancas. Personaje icónico de la franquicia, interpretado por Joe Seanoa en Cuerpo y Alma, y por Will Arnett dándole voz al personaje. Aunque la serie se inspira en un juego de combates vehiculares, no se llega a enfocar tanto en las escenas de persecución, sino en episodios curiosos y cómicos que John y Keith experimentan en su ruta. Con un tono absurdo y exagerado, Twisted Metal refleja el estilo de comedias previas de sus guionistas, quienes trabajaron en Zombieland, Deadpool y Cobra Kai. Es una serie atrevida y cómica, así que Twisted Metal logra mantener entretenido al espectador con abundantes referencias a la saga de los videojuegos y multitud de guiños para los más nostálgicos a la cultura pop de los años 90 y gas visuales que capturan su estilo único. Al no contar con una cronología clara en los videojuegos, crear una adaptación fiel era un reto, pero la serie toma los mejores elementos de cada entrega y los adapta en un contexto nuevo. Sí que es verdad que mantiene el humor característico de los primeros videojuegos y la crudeza de las entregas posteriores. Twisted Metal puede parecer llamativa y estridente, como un coche deportivo haciendo maniobras en un estacionamiento, pero si te deja llevar por su energía alocada, puede ser un viaje entretenido y peculiar. Si solo quieres ver una serie posapocalíptica adaptada de un videojuego, The Last of Us sería tu mejor elección. Este drama de HBO, estrenada el año pasado, añadió una gran carga emocional a una historia ya cautivadora sobre la esperanza y la humanidad en un mundo desolado, lo que demostró que los videojuegos pueden inspirar contenidos de alta calidad y prestigio. Por otro lado, la adaptación de Twisted Metal es completamente distinta, ruidosa, desenfadada y divertida. Sin embargo, un aspecto criticado es la falta de escenas de combate en coche, como mencioné antes, lo que en algún momento parece desviar el concepto central de Twisted Metal. Además, algunos fans consideran que hubo demasiadas libertades en el casting, lo que hizo que ciertos personajes no se parecieran físicamente ni psicológicamente a los del videojuego, especialmente en el caso de personajes tan icónicos como John Doe, el agente Stone y Dollface, entre varios otros. Respecto a la producción, algunos fans notaron que la fotografía podía haber sido mucho más oscura y que la banda sonora no incluyó ningún tema de los juegos, como las canciones de Rob Zombie o el metal característico de la franquicia en sus mejores años. También se critica el doblaje en español, particularmente el de Calypso, que no reflejaba la personalidad original del personaje. A ver, a pesar de estos puntos, la serie ha sido muy bien recibida en Estados Unidos y deja muchos a la espera de que en la segunda temporada se corrijan algunos de estos detalles para satisfacer aún más a los fans. Yo que particularmente jugué a varios juegos de la franquicia, los recuerdo con mucha nostalgia, al igual que muchos otros que espero que tarde o temprano adapten, como por ejemplo Splatterhouse, un juego repleto de sangre que ojalá adapten pronto. En mi opinión, es decir que la he disfrutado bastante, a pesar de los pequeños bajones que pega, pero oye, coches trucados, armas por doquier, escenas explícitas con trocito de carne humana saltando por el aire, ¿qué más se puede pedir? Contadme a vosotros qué os ha parecido, si os ha gustado la serie o si tenéis ganas de verla, aunque sea un poco después de contaros esta chapa. Y nada más que decir, acordad de darle a like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal si queréis ver más contenido de este tipo o incluso podéis dejarnos alguna sugerencia en comentarios. Por mi parte nada más que añadir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.